¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días. El Señor te bendiga en esta mañana. Espero que la bendición del Altísimo posee sobre cada uno de nosotros. Vamos a considerar las palabras de Philip Dodrish una oración por mi ciudad. Que la gracia de Dios visite a todos los que sufren pérdidas y que tu mirada compasiva los considere hasta donde vivan. Que tu providencia los establezca, fortalezca y embellezca. Porque a menos que el Señor construya la ciudad, en vano trabajan quienes la edifican. Que la luz del Señor resplandezca sobre ellos y tu espíritu ilumine y renueve sus almas. Que la paz y la prosperidad, la amistad y la fe siempre florezcan en este vecindario y ciudad. Llena los problemas de mis vecinos con tu compasión, Señor, para que puedan cambiar lamento por gozo y ceniza por belleza. Para que ellos que se lamentan puedan regocijarse contigo y que al final puedan compartir con ellos la seguridad y la alegría de la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, donde no se sentirá el calor excepto el del amor. Mientras tanto, que nuestros ojos se eleven al cielo con la humilde esperanza y en ferviente oración por los que nos rodean. Que la verdadera fe cristiana se extienda por todo el mundo y que esa fe prevalezca en nuestros propios corazones. Que podamos servir y crecer fielmente en ti. Entonces, entenderemos tu misericordia, Señor, mientras vivamos nuestra vida diaria. Y aunque puede haber circunstancias de la providencia que no podemos explicar, creemos que tus caminos son misericordia y verdad y encontraremos la paz más verdadera y segura en nuestro paso hacia el gozo eterno. Amén. Bueno, qué maravilloso es saber que todas nuestras ciudades, no importando el lugar geográfico donde tú te encuentras, tienen la esperanza de que el Señor las visite. Así que yo te animaría a no cesar de orar por el lugar donde Dios te ha establecido. Pareciera en algunas ocasiones que la respuesta no vendrá, pero entonces el Señor lo hace en su forma y en su tiempo de una manera maravillosa. Bueno, ya hemos considerado tres nombres que en la lista de segunda de Timoteo 4, 9 al 22 aparece como gente que fue discípula, consiervo, incluso gente que el apóstol Pablo les mostró las verdades del evangelio y que ellos lo rechazaron. Ya hemos considerado a Timoteo, a Tito, dos discípulos prominentes de Pablo, uno pastor de Éfeso, otro pastor de Tito, pero también hemos hablado de Crescente, un creyente silencioso del que no sabemos mucho, incluso no sabemos más allá de lo que Pablo escribe a Timoteo. Ahora quisiera pensar en el médico amado, en el compañero eterno de Pablo en estos viajes misioneros. Mira lo que segunda de Timoteo 4, 11 dice, solo Lucas está conmigo, solo Lucas está conmigo. Es decir, en esos días oscuros para el apóstol, en esos días donde posiblemente muchos se habían apartado de él decepcionados de que ahora está en prisión, Lucas se ha mantenido fiel. Incluso cuando Pablo está iniciando su segundo viaje misionero, Lucas está agregando al equipo con él y es muy notorio verlo en el libro de Hechos cuando de momento Lucas comienza a hablar de los viajes misioneros con él como compañero de Pablo. Así que podemos reconocer que solo Lucas se había mantenido fiel al lado de Pablo hasta ese momento final. La vida de Lucas entonces nos reta, ya que muchos de nosotros estamos con las personas solo cuando todo está yendo bien. Pero la vida de Lucas nos enseña a amar y abrazar a los siervos del Señor, pase lo que pase. No se sabe mucho de él como predicador. Parece que había entendido que parte de su ministerio era ser el amigo del apóstol Pablo y él había sido fiel hasta el momento final. Quizás Lucas era el confidente secreto del apóstol y había entendido que esta era la parte más importante de su ministerio. Bueno, Lucas es un hombre importante para nosotros como lectores del nuevo testamento. Él escribió una buena porción del nuevo testamento, el evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la crónica de la iglesia primitiva en sus primeros 30 años. Así que si nosotros sabemos cómo el evangelio creció en Jerusalén, fue perseguido en Jerusalén, después llegó a Samaria, después llegó a casa de Cornelio, después fue a Éfeso. Si nosotros sabemos todo esto, es gracias a que Lucas fungió como el historiador en las primeras tres décadas de la iglesia. Pero Pablo en esta lista que está dando en segunda de Timoteo 4, no solamente habla de aquellos discípulos y consiervos que pareciera ser Pablo disfrutó. También Pablo nos deja ver cicatrices. También Pablo nos muestra que en el servicio al Señor no todo es color de rosa, o que en el discipulado de otros creyentes no todo es color de rosa. Allí mismo en el verso 11 del capítulo 4, Toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Bueno, ¿quién era Marcos? O también identificado como Juan Marcos. Bueno, Juan Marcos parece ser era un jovencito al que Bernabé, su pariente, quiso llevar con ellos al primer viaje misionero. Lo podemos ver en Hechos 12.12. Al darse cuenta de esto fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Bueno, Juan Marcos era hijo de María, esta mujer importante de la iglesia en Jerusalén, que pareciera ser prestada a su domicilio para que allí la iglesia se reuniera. Así que Juan Marcos es invitado en el capítulo 13 para ser el compañero de Pablo y Bernabé, ser el alumno. Pero vean lo que pasa inmediatamente en el capítulo 13. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos regresó a Jerusalén. Juan Marcos realmente rápidamente regresa a Jerusalén, abandonando a Bernabé y a Pablo en la primera encomienda misionera que ellos tenían al salir de Antioquía. Pero luego, cuando el gran concilio de Jerusalén se ha llevado a cabo y Pablo y Bernabé están listos para iniciar su segundo viaje, observen lo que pasa allí. Hechos 15.37. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bueno, entonces Marcos nos muestra a esos jóvenes brillantes que prometen mucho a la iglesia local. Posiblemente este era Juan Marcos, el joven más brillante que la iglesia de Jerusalén podía entregar para la obra misionera. Sin embargo, desertó porque vio la adversidad y no tenía un carácter desarrollado como para mantenerse de pie. Cuando el segundo viaje fue planeado, entonces Bernabé quiere darle otra oportunidad, pero el apóstol de gracia y firmeza, Pablo, se opuso. Lo maravilloso es que al final de su ministerio, Pablo está diciendo, me es útil. Así que Marcos es el prototipo de aquellos discípulos que fallan, pero que el Señor les brinda de nuevo otra oportunidad para comenzar de nuevo. Y también en esta lista tenemos a Tíquico. Tíquico, de acuerdo a lo que nosotros sabemos de él en Hechos 20, versículo 4. Bueno, también este hombre está viajando con Pablo en sus aventuras misioneras, pero más tarde cuando escribe a la iglesia de Éfeso en el 621 dice, pero a fin de que yo también de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Bueno, Tíquico se convirtió en el portador de cartas de Pablo. Por lo menos él llevó la carta a los Efesios, a los Colosenses y la carta de Tito. Posiblemente sea el portador también de Segunda de Timoteo. Aunque los pies de Pablo estaban en la cárcel, los de Tíquico no. Así que él mismo se convirtió en quien llevaba las grandes verdades de Pablo a estas iglesias. Entonces Tíquico nos ayuda a pensar que durante las pruebas que como cristianos tenemos se hacen necesarias estas personas que pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer y que lo harán de manera excelente, de forma excelente. Y finalmente en el 413 encontramos a un hombre llamado Carpo. En casa de Carpo se encontraban algunas pertenencias del apóstol que le eran muy útiles en el momento actual. Le pide a Timoteo que recoja el capote. Capote era un abrigo que le proporcionaría calor durante el invierno que se acercaba. Y los libros a los que hace mención. ¡Qué increíble! El pastor, el apóstol anciano no había terminado de leer, de escribir ni de estudiar. Y quería sus libros y sus escritos para utilizar el tiempo durante sus días finales en la tierra, meditando, meditando en las escrituras. Así que te animo esta mañana. Yo no sé con quién te identificas más, si con Lucas, si con Marcos, si con Tíquico o con Carpo, que puede ser este hombre que facilita o presta el ambiente para que otros puedan seguir creciendo en el Señor. Pero te animo a que pienses en el discipulado como una realidad cristiana de todos. Bueno, que el Señor te bendiga esta mañana. Que Él siga otorgando de su gracia mientras eres discipulado o mientras discipulas a otros. Gracias y paz te sean multiplicadas. Gracias.